Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Les recuerdo que mi nombre es Maylen, mi hermana Nortar, y hoy lo que vamos a ver es hacer giros y contra giros. Antes de ver el giro y el contra giro, tenemos una pequeña actividad, por así decirlo, que es para aumentar nuestra disociación, tanto de torso y de cadera. En el tango, es muy importante disociar lo que sería la parte de arriba y la parte de abajo. Más que nada para el que sería los ochos, o cuando tenemos mismo ahora los giros y los contra giros van a ver que se usa bastante, hay mucho pivot, así que vamos a necesitar mucho de esta disociación. Con una pequeña técnica, vamos a ponerlo a los costados, manteniendo el paso a las distancias. Y lo que vamos a hacer es, vamos a intentar girar nuestra cadera y nuestros pies, pero mantener nuestro torso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a poner todo nuestro peso sobre una de nuestras piernas, pero no vamos a dejarnos caer así. Vamos a intentar mantener la línea de la cintura, ¿sí? El torso bien arriba, pero el peso sobre una sola. Entonces, vamos a pivotear, ¿sí? Pero en vez de pivotear así todo entero, vamos a pivotear solamente la parte de abajo. Quedaría así, ¿sí? De talía, o para que practiquen en su casa, quedaría este trabajito pivotear sobre una pierna y otra hacia los lados. Pivoteo hacia un lado, vuelvo, cambio de pierna, vamos hacia la derecha también otra vez, volvemos, cambiamos de pierna, vamos hacia el otro lado, ¿sí? Cambiamos de pierna, volvemos a ir hacia allá, ¿sí? Es un trabajito para disociar. También lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos recién, pero vamos girando. ¿Cómo es esto? Vamos a ir mirando a los cuatro lados. Vamos a hacer la primera disociación y nos vamos a llevar al torso. Vamos a volver a hacerlo y nos llevamos al torso. Lo volvemos a hacer, nos llevamos al torso, lo volvemos a hacer, nos llevamos al torso, ¿sí? Así vamos a ir haciendo con un pie, con otro, hacia un lado, hacia el otro, ¿sí? Mismo también pueden llevar primero al torso y después a cadera, ¿sí? Eso es porque no es una tarjeta para ustedes para practicar la disociación. ¿Cuál viene el tema de giros y contra giros? El giro se da más que nada cuando uno de los dos, ya sea el que conduce o el que es conducido, es el eje y el otro es la periferia. ¿Puede haber temas excepcionales donde ambos son la periferia o el centro, el eje? Le vamos a mostrar muy facilito, sin hacer nada de tango, cómo sería el centro y la periferia. Yo voy a hacer de centro y mi hermano va a hacer de periferia. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a estar mirando alrededor mío, ¿sí? Para que vean que él sería, eso sería la periferia, alrededor mío. Y yo lo deje. Ahora él va a ser de eje y yo voy a hacer la periferia, ¿sí? Que voy cambiando a su alrededor. Esto, así hagan mis rasgos, sería lo que haríamos en el giro y en el contra giro. Obviamente, adaptado al tango, ¿sí? Vamos a hacer el abrazo del tango, ¿sí? Y vamos, por ahora, lo único que vamos a hacer es ir a caminar. Y vamos a practicar más que nada el que conduce. Vamos a pararnos sobre uno de nuestros pies, en este caso yo voy a elegir el izquierdo. Y mi compañero va a ir caminando, ¿sí? Caminando normal hacia lo que sería el otro lado abierto. Siempre que el que esté, el que esté haciendo de periferia vaya hacia el lado abierto, va a ser giro. En este caso, como yo hago de centro y él camina hacia el lado abierto, el giro. Pero, si con un yongo de centro quiera ser periferia que lo va hacia el otro lado, esto sería contra giro. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ejercicio. Vamos a parar y él, como estaba haciendo recién, va a caminar nomás. Yo voy a agarrar y me voy a parar y me voy a llevar hasta la máxima extensión del torso. Y una vez que estoy acá, voy a pivotear la cadera, pero no hasta el frente, sino que voy a intentar rebasarlo. Así me da más margen para que él siga girando y cuando llevo mi máxima disociación, vuelvo a llevarme la cadera, ¿sí? Y sigue caminando y vamos a intentar hacerlo en continuidad, sin que él pare de caminar, de que yo me vaya llevando la cadera. Este trabajo es muy importante porque no puede pasar de que yo esté llevando a mi compañero y que me agarre de él para girar mi cadera. Eso no puede pasar. Sino que ahí, mientras yo estoy llevando a mi compañero, tengo que poder girar mi cadera, ¿sí? Vamos a ir. Tengo que poder girar mi cadera tranquilamente, sin agarrarme, sin hacer fuerza y sin tironear. Otro trabajo importante de esto es que él logre caminar a mi alrededor sin separarse mucho, sin asaltarse mucho. ¿Por qué? Suponiendo que yo estoy en este pie así y estoy haciendo los pivote y demás. Mi eje, ¿sí? Está acá arriba. ¿Qué pasa? Yo estoy muy vulnerable, entre comillas, a que él, con que me haga un poquito así, ya está. Me caigo porque estoy muy agarrada a esta pierna. Entonces, en cuanto él me empuja un pechito, yo me empujo. Entonces, si yo voy a caer así, y él empieza a caminar, ¿sí? Si él lo mantiene en la misma distancia todo el tiempo, yo me voy a caer. Lo hacemos así. Hace dos de eje, ¿sí? Para atesorar la pierna. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me acerco demasiado, lo tiro hacia atrás. Entonces, suponiendo, yo voy llevando, voy llevando, voy llevando, y me acerco demasiado. Lo tiro. Entonces, podemos intentar el subo ahí arriba, vamos, 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 y me alejo demasiado. También lo tiro. Entonces, es un trabajo de los dos. Del que está haciendo de centro, poder llevar y manejar la cadera, y del que está yendo alrededor. Que el de alrededor no se puede ir mucho ni se puede acercar demasiado. Tiene que mantener siempre las mismas distancias, ¿sí? Y suena bastante complicado. No sé. Pero una vez que lo empiezan a practicar, en la práctica va saliendo solo, ¿sí? Así que, más que nada, los ejercicios están buenos, ¿sí? De agarrar el que conduce, ¿sí? Practicaré este, de esquilar la cadera, ¿sí? Y el que va caminando alrededor, mantener las distancias, ¿sí? Otra pequeña cosita. Generalmente, en el tango, generalmente, el que va alrededor, hacen como una especie de secuencia, ¿sí? ¿Qué sería? Paso adelante, apertura. Paso atrás, apertura. Se lo muerto una vez. Suponiendo que es el centro, ¿sí? Yo siempre tengo que estar con mi torso hacia mi compañero. Entonces, mi primer paso puede ser cualquiera de los que sean. Apertura, puede ser un ocho adelante, o puede ser un ochito atrás, ¿sí? Suponiendo que empiezo desde el activo uno. Voy a empezar desde el ocho adelante, ¿sí? Paso en peso, y ahora que sí, una apertura. Entonces, te voy a ir a la cara de alto, caer, y así una apertura. Después la apertura viene más atrás, ¿sí? Que es el más complicadito de todos. Y después tiene que venir atrás una apertura. Y así se repite. Medio ochito adelante. Apertura. Apertura. Adelante. Apertura. Atrás. Pero una cosa. No puede pasar de que yo esté haciendo esto y que mi torso vaya así, va allá, va allá. O sea, no. Tiene que estar siempre mi torso con mi compañero. Otra cosa importante. Siempre tengo que juntar los pies. No puedo ir hacia adelante, abro, hacia atrás, abro. Eso. Paso adelante. Junto y pivoteo, ¿sí? Apertura. Junto y pivoteo. Pero siempre paso por ahí. Pones junto, ¿sí? Para pivotear. Para apertura. Juntos, ¿sí? Siempre recuerden eso. Es muy importante mantener el torso y el tema de cerrar las piernas, cerrar los pies y pivotear, ¿sí? Entonces, dijimos que giro siempre es cuando hay un eje en la periferia que está girando, giro para el lado abierto, contra giro para el lado cerrado. Vamos a poner todo eso que dijimos antes en práctica. ¿Cómo podemos entrar a un giro? Lo vamos a ver después. Por ahora lo vamos a hacer desde un machito adelante, ¿sí? Vamos a el que esté conduciendo, ponerse sobre una sola pierna, ¿sí? Y vamos a hacer lo que decíamos antes, ¿sí? Paso adelante, apertura y paso atrás, lo que sería para el conducido. Y como yo llevo máxima tensión, llevo mi cadera. Y sigue apertura, paso adelante, apertura, paso atrás, y así seguimos. ¿Sí? En el caso de nuestro giro es lo mismo, pero para el otro lado. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que hay distintas formas de ir caminando en el giro, vamos a ver que hay distintas formas de hacer el giro, distintas formas de entrar al giro. La única que vamos a ver hoy es desde un 8, ¿sí? Cuando llegamos a algún paso de este siguiente, pues ya empezó por 8, mi compañero. Desde ahí sigo el giro, ¿sí? Todo lo que ya le marqué fue hacia el costado que sería el... ¿sí? Tú vos lo mostrán una vez más. Yo vengo marcando a Chito, vengo marcando a Chito. Y acá, una vez, en vez de bajarle para volver, le marco para que siga. ¿Se entiende? Entonces, no es complicada tanto la marca, porque lo único que voy haciendo es marcarle el espacio dejándole el espacio. Y siempre el de arriba. Lo que es complicado es tratar de coordinar la cadera, ¿sí? Cuando llego a mi máximo, ¿sí? Y en el caso de que esté haciendo la periferia, lo complicado es no alcanzar y acercarse todo el tiempo, ¿sí? Para la próxima clase seguramente expandamos sobre este tema, deberíamos estar seguramente en una segunda parte, y vamos a mostrar otras formas de entrar, otras formas de hacer dibujitos, ¿sí? Pero lo que más nos importa es que practiquen. Porque en este caso, ¿sí? No es como en otras cosas que es tanto más de memoria, sino que es más corporal esto. Yo tengo que sentir a dónde está mi máximo de la disociación, y tengo que poder llevarme, en este caso, la cadera sin llevarme el torso. Entonces, no es algo que mágicamente caiga, sino que es algo más de la práctica, ¿sí? Así que nos animamos a todos en sus casas que practiquen, que se sumen, ¿sí? Y que vean también los demás videos y las demás clases, los demás talleres. Les mandamos un saludo a todos, y será para la próxima.